Empezamos en Pinto hace ya 1993 que monté una pastelería mientras que estaba estudiando pastelería en Madrid y bueno pues estuve 10 años pero llegó un momento la inquietud y querer ser, me inculcaron que para ser uno más te quedabas en casa, había que buscarse, da igual lo que fueras pero ser alguien y por circunstancias estuve trabajando en varios días aquí en Pinto y me salió una plaza de la escuela pastelería de Madrid, me fui para allá y allí fue verdaderamente donde me terminé de formar bien, de conocer a gente, de tener la oportunidad de ir a concursos, de seguir formándome, de conocer a lo más puntero del sector y ser una esponja porque al final esto es ser una esponja de absorber todo lo que puedas tener o todo lo que puedas coger de alrededor y bueno pues al final no se dio mal, se dio bien y bueno pues me acuerdo del primer concurso al que fui, quedé útil pero bueno también tuve gente, muy buena gente siempre alrededor que me han ido leccionando y hemos aprovechado las oportunidades. Tengo dos, dos que me hacen especialmente ilusión, un primer precio que me hace mucha ilusión fue el primer récord Guinness que tengo que es una escultura de chocolate de 6 metros y medio de altura que todos los beneficios fueron para Save the Children para pues para dar de comer a niños, no voy a cambiar el mundo pero voy a intentar poner un granito y luego tengo una cosa que me hace mucha ilusión que es ser reconocido en tu tierra, en mi pueblo que me han nombrado embajador gastronómico y sinceramente los demás están bien ahí porque han estado, los he vivido, pero este me hace mucha ilusión, ser reconocido en tu casa, eso está muy bien. Poder llevar el nombre de Pinto, ya lo he llevado, pero ahora con más orgullo todavía si cabe, para mí es un puntazo, para mí es una ilusión muy grande la verdad. Me ha aportado tranquilidad, paz y sobre todo estar a gusto, a mí siempre mi pueblo he estado yendo fuera, he estado viajando mucho, he hecho muchas cosas por ahí, pero como en mi casa en ningún lado. Sí hijo mío, sí, he pasado por muchos programas, he grabado mucho, una experiencia, aunque la gente crea que no, me lo pasé muy bien el tiempo que estuve yendo a Sálvame, porque hombre, pues serán 5 horas en directo, es complicado y manejarlos y estos son muy caprichitos, pero sí, la verdad que, pues insisto, he tenido, bueno, esto ya no es cuestión de pastelería, no, también es la forma de ser, creo que soy un tío muy normal, que me gusta mucho lo que hago y creo que lo transmito, entonces bueno, pues eso les ha venido muy bien a todas las televisiones, que siempre que han querido grabar, algo, tenían un hueco o algo, pues me han buscado y bueno, pues hemos grabado. También es que como ya voy cogiendo, pues también me acuerdo que la primera vez que grabé con Concha Crespo, en Madrid directo, en Madrid directo sí, todos ahí enfardando y tal, pero macho, entramos en directo y me quedé en blanco, tío. Me pegó una peta, Concha que me dejó pero fino. Pero bueno, bien, la verdad que sí, me ha gustado mucho, el mundo de la televisión, la fotografía y todo esto, y oye, si tienes la oportunidad, a nadie le digusta que le reconozcan su trabajo, si alguien te dice que, pues no, no, pues yo creo que te está engañando, o sea, yo hago lo que hago, es mi trabajo, es de lo que vivo, pero si encima, pues oye, la gente le dice, oye tío, muy bien, pues oye, pues me encanta. En 2008, de estas cosas, porque yo creo que, yo creo que, para eso insisto, he tenido mucha suerte, o he estado en el sitio, o me he atrevido con todo lo que me han mandado, todos los ganadores del Goya, en 2008, al día siguiente dieron un Goya mío en chocolate, que además, yo estoy muy orgulloso de eso, porque quedó, pero clavado, me quedó muy, muy bonito, y oye, pues la oportunidad de conocer gente, conocer gente famosa, o estar con ellos, o poder, que siempre que los vemos ahí detrás de la cámara, o eso, parece que, que hacen dioses, bueno, pues son gente normal, que miran como nosotros. Mira, el mejor premio que tengo, bueno, aparte de los premios que tengo, tengo uno que me gusta mucho, que fue el primer premio que me dieron, que fue en 2007, quedé, ese año me presenté a todo lo que había en Madrid, ¿no? Y ese año lo gané todo, quedé mejor repostero de Madrid de 2007, mejor dulce típico, y mejor figura artística, y entonces, cuando me dieron el premio, a esa cena, hice yo el postre, y me llevé a mi padre, y bueno, pues, le estuve ahí en la cena, y me dijo que, por aquí sí, tío, porque nunca, me le gustó mucho que fuera, él era cocinero, y sabía lo que era esta vida, o sea, sí, tengo una hermana mayor que, bueno, pues está mal, y siempre, en cualquier movida que he podido entrar, no para, no lo voy a arreglar todo, ¿no? Pero voy a pegar un empujoncito, y ahora que puedo permitírmelo, cuando tengo ese cierto nombrecito que la gente se engancha conmigo, y va a estas cosas, pues sí me gusta colaborar en todo lo que pueda, no solamente con gente de menudo, con todo lo que se pueda solucionar, o puedas intentar ayudar, como hemos hablado, no voy a arreglarlo, no voy a cambiarlo, no voy a hacer que ahora ya no haya nada, pero ese granito sí va a quedar, y creo que, bueno, pues, que por lo menos se acuerde de mí alguien, ¿no? Pues mira, el proyecto más inmediato que tenemos, que gracias a Dios, ya con toda la gente que le pide colaboración, me lo ha dado, es un turrón que vamos a hacer de 40 metros en Asica, con todos los beneficios van a ir para la Fundación Pinto Villa y Cortes de Chocolate, y para el Colegio de Minervar y de Pinto, y quiero que ese día los niños salgan como muñequitos de chocolate, envueltos en chocolate, quiero que lo disfruten como animales, quiero montar la vuelta, no quiero ser nada prepotente ni chulo, pero ya tengo mis hijos cumplidos, ya no me falta nada, he llegado a más de lo que pensaba en esta profesión, insisto, a base de mucho trabajo, mucho esfuerzo, de trabajar muy duro, pero todo lo que quería conseguir en esta profesión lo he conseguido, es más, me ha dado más de lo que yo le he dado, al final, sí, para ser los mejores que yo, habrá miles, millones, peores también, lógicamente, me encuentro en el medio, pero sí es cierto que he aprovechado todas las oportunidades que me han dado, y bueno, pues, pastelero, como no soy muy pastelero, pero hablo muy bien, pues he podido sacar algo, ¿sabes? Me he venido muy bien. Tengo la gran suerte de tener o de poder decir que tengo un grupo de amigos, que mira, la semana pasada, hace dos semanas, estuvimos comiendo juntos, pues, y recordando cuando teníamos 15 años, que me cogían estos tíos en la moto, y estaba en todo el día con mi moto, lo grande, pues yo era pequeñito, pero sí tengo la suerte de todavía conservar la gente que tenía, por alguno más o menos trato, bueno, en la vida, nos casamos, vas y tal, pero siempre estamos ahí, eso es verdad, que si, hombre, tienes gente más afín, ¿no? Te podría decir cuatro que tengo ahí, siempre, pero lo demás, sé que si me hace falta poner cosas, lo voy a tener. Da igual lo que seas, da igual, pero que lo que seas que te guste. Pasamos al día, si tenemos suerte, ocho horas en el trabajo, si tenemos suerte, que nunca suele ser, ya no porque te hace falta, pues, por lo menos que lo que hagas que te guste. Es mucho mejor, pero todo te aburre, al final de todo te llega un momento que es una monotonía, sea televisión, graves, viajes y tal, pero te puedo asegurar que tener que ir a México a dar un curso y decir, joder, otra vez aquí, pero te pones delante de la mesa tu espátula, tu chocolate y se te ha pasado. De la otra forma ya vas amargado para todo el viaje. He, 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 he.